Saludos y bienvenidos todos mi nombre es Raquel este es el diseño de arte de uñas en el que vamos a estar trabajando ahora empecemos para este diseño voy a estar utilizando este pincel planito voy a sumergir la mitad en el color negro y la otra mitad en el color rojo no voy a repasar mi platito porque el color negro es muy dominante entonces nada más poquitas palmaditas ahora voy a empezar a pintar mi primer pétalo la flor decidí pintarla nada más en dos de mis uñas entonces nada más con puras palmaditas estoy formando cada uno de los pétalos yendo hacia el lado redondeando un poquito para el segundo pétalo y ahora para el tercer pétalo voy a redondearlo yendo hacia el rincón del lado de mi uña como esta flor va a ser de lado hacia el centro de la flor voy a empezar con las palmaditas yendo hacia el lado uniéndolo con el último pétalo que pinté empezando en el rincón del primer pétalo que pinté voy a empezar con las palmaditas llegando hacia la mitad de la flor y de nuevo voy a repasar el pétalo de lado uniéndolo de nuevo al último pétalo ahora es tiempo de delinear cada uno de los pétalos y estoy uniendo la línea con los pétalos hacia los lados para que se vea como que la flor está redonda todo alrededor entonces nada más voy a continuar delineando cada uno de mis pétalos con puras palmaditas voy a rellenar la parte del centro de la flor con un color verde ahora voy a utilizar un color blanco para hacer puros puntitos y de nuevo voy a volver al color verde hacia el lado de la flor voy a hacer una línea en color negro y cruzar una segunda voy a hacer exactamente la misma cosa por la área de arriba en el centro de mis cuatro líneas voy a hacer una línea de puntitos negros hacia el lado me voy a aplicar un esmalte claro para que se haga pegustiosa la área y así puedo fijar tres cristalitos los primeros dos son más grandes que el tercero y eso es todo nada más aplíquense su capa de brillo para finalizar bien con este diseño y también para que su arte les dure mucho tiempo ahora vamos a movernos a pintar el diseño que sigue para este diseño después de haberme pintado un diseño francés en color beige estoy haciendo una línea negra yendo hacia arriba y otra yendo hacia abajo y quiero que las dos tengan la misma gruesura entonces aquí nada más estoy repasando la segunda línea una segunda vez ahora estoy haciendo una línea en color rojo yendo hacia arriba y otra línea en color rojo yendo hacia abajo y ésta quiero que esté un poquito más gruesa entonces la voy a repasar por segunda vez también ahora utilizando un puntero voy a hacer una línea de puntitos negros redondeando leyendo hacia arriba con cada puntito se van haciendo entre más más pequeñitos para que esto suceda el truco es que permitan que su puntero toque la uña con cada puntito y eso es todo nada más apliquense su capa de brillo para sellar bien su diseño y que les dure mucho tiempo espero que hayan disfrutado de este vídeo y que se hagan este diseño utilizando sus colores favoritos muchísimas gracias cuídense de mucho y nos vemos para mi próximo vídeo adiós